No se rinde. Las razones por las que Canelo Álvarez debe elegir a Edgar Berlanga como rival en lugar de Munguía. El boxador borico asegura que puede ser un gran retador de Canelo en el mes de mayo. Jaime Munguía pinta como el favorito para ser el rival de Saúl Canelo Álvarez en el mes de mayo. Sin embargo, eso no impide que Edgar Berlanga pierda la esperanza de ser elegido por el campeón indiscutido de los pesos supermedianos. El estadounidense se prepara para su próxima pelea, y dio las razones por las que debería seleccionarlo en lugar del tijuanense. El peleador invicto tiene confianza en que el próximo 24 de febrero obtendrá una victoria contundente sobre Podrick McCrory que le servirá como prueba de que puede destronar al tapatío y así se gane su pelea anhelada. Berlanga ocupa el décimo lugar del ranking mundial supermediano, y en este momento luce lejano que logre su objetivo. ¿Por qué Canelo Álvarez debería seleccionar a Edgar Berlanga? Edgar Berlanga reveló en entrevista con Fight Hub Televisión que Canelo debe elegirlo como rival en lugar de Munguía porque tendrá una gran actuación contra McCrory, así podrá tener abiertos sus ojos, de Canelo. El estadounidense resume sus razones en que dejará impresionado al jalisciense con su actuación en Orlando. Pugilista de sangre boricua añadió que en cuanto salga con el puño en alto le lanzará el reto al campeón en busca de una batalla México vs. Puerto Rico. Para ese entonces podría ser demasiado. Si bien Berlanga mantiene su esperanza de ser elegido como el rival de Canelo, lo cierto es que luce fuera del radar en este momento. El puertorriqueño ya dio sus razones para merecer una oportunidad, pero todavía no le gana a alguien destacado en la división, contrario al tijuanense, quien derrotó a Sergei Derev Yachenko en su última contienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!